Desde hace muchos años se especializan en listas de casamiento, asesorando a los novios en la elección de los regalos y proponiendo las mejores alternativas a la hora de armar y decorar su nuevo hogar. En ese sentido, si visita la planta alta de Hipergoli, se encontrará con todas sus secciones perfectamente delimitadas, exhibiendo con muy buen gusto muebles y petit muebles necesarios para ambientar ese lugar que los novios han elegido para esta nueva etapa de la vida. Muebles que se complementan con piezas de textil para el hogar, que darán vida a dormitorios, salas de estar y cuartos de baño. Cristalería, vajilla y acero inoxidable para los desayunos, meriendas y comidas diarias, con opciones para todos los días y también para ocasiones especiales. Alternativas para decorar paredes y ventanas, con texturas y objetos de decoración clásicos de tendencias vintage y vanguardistas. Opciones que se completan con bolsos, valijas y equipajes para la luna de miel y próximos destinos. Finalmente les damos algunos tips básicos para armar una lista, como priorizar lo necesario, elegir regalos clásicos y de buena calidad, priorizar el estilo de la casa que desean y elegir alternativas acordes e incluir varios rangos de precios, dando posibilidad a todos los invitados. Si la propuesta le gustó, le esperan en Catamarca 823. Hiper Wally, especialistas en listas de casamiento con interesantes formas de pago.